Hey, digámoslo nomás, yo soy Kili, yo soy el Paterro Bienvenidos a un nuevo video Y esto es una nueva receta fácil Antes de empezar con este video les voy a decir Dos cositas muy fáciles, la primera Es que ya no tienen que botar más la leche Vinagre, la leche que se les dañe Porque ya pueden hacer un dulce con eso Es increíble, pero si queda sabroso Si, y también es hecho de una forma Diferente, ya han visto como se hace el dulce de leche El amgolucho y otro nombre Ahí que no me acuerdo muy bien, demás que acá está apareciendo Y la otra cosita que les voy a decir Es que también en este video vamos a reaccionar A un video de 5 cosas que no sabíamos Hace 5 minutos, necesitamos una leche Vinagre, esta leche que tengo en mis manos No está vinagre, porque le voy a decir Esta leche la compré hace 3 días Y la dejé en el sol, yo dije La dejo en el sol para que se vinagre, como no Si o no, si usted deja una leche afuera de la nevera Se va a vinagrar, cierto, la dejé en el sol Y yo veía que seguía normal y después caí en cuenta Que esta leche tiene un empaque Vía larga Larga vía al patrón ¿Qué es? Larga vía al patrón Que sepa que permite que la leche quede fuera de la nevera Todo el tiempo que usted lee la puta gana de tomársela Entonces, no está vinagre muchachos Para eso tenemos el limón Entonces, con unas goteritas de limón La leche se corta Esto es como pegarle unas puñaladas Si ustedes tienen leche de vinagre Si no la voy a botar Espere, el dulcito, delicioso O también se puede hacer con leche normal Se va a demorar un poquito más Para que se seque la leche y que el dulce Sí Y azúcar En este momento vamos a utilizar azúcar morena Ustedes están acostumbrados a ver este dulce con panela Pero a mí me encanta Porque es que esta receta Yo no lo aprendí de YouTube Ni de otras partes No, mi mamita dijo Esto es amigo Lucho Pues la leche, panela Lo revuelve a que se seque Y ya Y yo, sí Pimpa, pimpa Delicioso Un día lo iba a hacer Y en mi casa ya no había panela Entonces dije Azúcar Pum, se lo eché Me encantó O sea, a mí me gusta más con azúcar Entonces vamos a hacerlo con azúcar Si ustedes no lo han hecho con azúcar O nunca lo han hecho Hágalo con azúcar Le da un saborcito más como si fuera Una lecherita Le da un saborcito más rico Acérquense un poquito Para que vean Vamos a destapar la bolsa de leche Y vamos a echarla completamente Obviamente ustedes tienen que utilizar Un recipiente que sea bien alto Porque como ustedes saben La leche es muy subida Cuando les da el calor Se crece mucho La echan toda Huele como si se quisiera dañar Pero no, no sé para qué funciona Pero por dentro del empaque negro Y eso es lo que sirve Ya después de que tenemos la leche ahí Lo que seguimos a hacer Echarle las goteritas de limón Y el azúcar Eso se lo pongo a echar Mientras que la leche va a ir viendo Otra cosita muchachos Recuerden que si yo tengo algo en la cabeza O una pañueleta o una gorra Es porque estoy haciendo una receta O si no porque me da la puta ganar Yo creo que acercen un poquito más Para que vean esto Para eso ustedes tienen que estar muy pendientes Porque saben que la leche Se les va a regar de una Recomendable Tener una cuchara con mango largo Este es el mango Si no, tienen que tener mango largo Porque saben que eso se va a subir Entonces si tienen un manguito muy cortico Se van a quemar Y todo se le va a volver una mierda La idea de este dulce Es que se seque la leche Entonces por eso Cuando la leche está vinagre Tiene grumitos Entonces es más fácil de que se seque Para que se corte la leche Vamos a echarle unas goteritas de limón Tampoco necesita mucho Unas goteritas Que no le vaya a quedar ninguna pepa Porque que asco Y el limón también le da un sabor rico Entonces ustedes van viendo ahí Como se va cortando la leche Después de que se está subiendo Entonces hay que estar revolviendo Unos dicen Que para que no se riegue la leche Poner una cuchara acá Que la leche se va a pegar ahí Y entonces no se va a regar Yo una vez lo hice muchachos Y se regó de todas maneras Porque es que sube mucho O sea, si subiera un poquito Si sirve Pero sube mucho Ay Dios mío bendito Ay Dios mío bendito Ojo, pila Vean los grumitos que quedan por el borde Es la leche cortada Todavía no le he echado la azúcar muchachos El azúcar si se lo echan al gusto de usted Si a usted le gusta muy dulce O que sepa más o menos A morena le echamos Una cantidad responsable Y revolvemos Ahí lo he echado Toda la azúcar a la cucha Esto es algo colombiano 100% colombiano Si Yo creo que en otros países Cuando la leche vinagre le hagan dulce Acá en Colombia es lo único Que reutilizan lo que sea Y eso como debe quedar Pues la consistencia Tiene que quedar como Como si fuera una mermelada Y queda como con grumitos Pero es como arequipe Ajá, se llama menos así Mientras que va estando este dulce Vamos a reaccionar A 5 cosas que no sabíamos Hace 5 minutos Ni usted ni yo A ver si ustedes ya lo sabían Que yo de putas más de esos Corran para atrás Corran 25 cosas que no sabías Hace 5 minutos Ah, bueno, rey 25 cosas que no sabías Hace 5 minutos Vamos a ver si todas No las sabían Si fuera succionado Por una turbina de avión La respuesta No es muy agradable Que digamos De hecho Ay, marica ¿Cómo así? Ya pasó en la vida real Dios mío, bendito Espere Eso es como meter el dedo A la licuadora Digo yo Es como hacer jugo Yo digo que así sale Vamos a ver si es verdad El vuelo 811 de United Sufrió una descompresión explosiva Al despegar Nueve pasajeros salieron Expulsados de la aeronave En pleno vuelo Lamentablemente La pasajera Lee Campbell Fue succionada por el motor Y solo encontraron Algunos restos de su ropa En las aspas Ay, marica No quedó nada Oh, qué estilo ¿Sabes por qué los aviones Tienen un hoyo En la parte de atrás? No Si no sabes a qué me refiero Te lo muestro rápidamente Para cagar Este es el escape Del APU La unidad de potencia auxiliar Básicamente Es un generador Que sirve para dotar De energía eléctrica Al avión Mientras está estacionado Con los motores apagados Para darles a los actores Y animadores Referencia del tamaño Del perro En la película de Clifford La producción diseñó Este títere gigante De tres metros De altura del perro Ah, qué chingada Claro, para que ellos Puedan ver Mientras están actuando Hacia arriba Es comer el cascarón De su propio huevo De aquí obtienen Mucho del calcio Ah, eso sí lo sabía Eso sí lo sabía Eso sí lo sabía yo En Holanda Existe un museo Del cuerpo humano Cuya fachada Es literalmente De una persona Dentro hay exhibiciones De distintas partes Y órganos De cuerpo humano Por el estreno De la película de Batman Little Caesar sacó la venta Quiero que se acerquen Un momentico Ustedes ven ese colorcito Como un poquito Cafecito Como si Ese colorcito Ahí es el punto Y que está como Con grumitos Cuando tienen Pequeños grumitos Y burbujas Muy lentas Ahí es donde Lo tienen que apagar Que queda como Un poquito de agua ¿Por qué? Porque si lo van a secar Del todo Se endurece mucho Por el azúcar O la panela Que le hayan echado Te lo tienen que dar Un poquito Aguadito Y eso ya se va secando Un poquito Y ya Así es que Les tiene que quedar Muchachos Vamos a echarlo Acá En el platico Quedó así Este poquito Porque era una bolsa De leche Obviamente Pequeña Obviamente Si es una bolsa De leche Más grande Va a quedar mucho Este pegado De la olla Ay, ay, ay Vamos a probarlo No me acordaba De ese sabor Te lo voy a explicar Esto sabe Un poquito A arequipe Pero ahí entra El sabor De la leche Así como Vinagrí Como si tuviera Un poquito De cumis Como leche En polvo Como Si sabe Muy rico Cuando tiene Los grumitos Y le da paso A morder Yo siempre Me lo he comido Así solo Pero Me gusta Meterlo a la negra A que se enfríe Y ahí Esta es la mesa De futbolito Más grande Del mundo Mide 137 metros De largo Ay, güeputa Pasé el gol ahí El otocolobus Manul Es uno de los gatos salvajes Más antiguos que existen Se distingue Por su redondo pelaje Mira como pisa su cola Para que sus patitas No se enfríen Con la nieve Oh Es una bonita De pelu En Spiderman Sin camino a casa Los brazos articulados Del villano Ay, yo no me lo he visto Fueron hechos Completamente Por computadora Uy, que piro Que piro Más de eso O sea, él tenía que imaginar Que ese brazo iba para allá Que el otro brazo iba para allá Que ese brazo le pegó A Spiderman Otros de Sam Raimi Fueron hechos con marionetas Operadas por cuatro personas Cada una controlaba Un brazo diferente Ensayaron mucho Para sincronizar Los movimientos Con Alfred Molina ¿Cuáles crees que se ven mejor? No sé por qué no me dicen Las almohadas son un deporte Incluso tienen su propia liga La PFC Las reglas son simples Se enfrentan en combates Uno a uno En donde solo está permitido Utilizar una almohada Para golpear al rival En cuanto a la defensa Todo está permitido Brincos Giros Cubrirse con las manos ¿Y ganar quién? El que quede más sudado No mentira ¿Quién gana? El que le pegue más en la cara O el primero que se desmayen No creo que se desmayen con eso Pero con eso Si un perro tiene collar rojo Quiere decir que tiende a ser irritable Y agresivo si es provocado Amarillo Nerviosos Verde Muy accesibles y sociables Naranja Perros con temperamento Esta es la chaqueta más cara del mundo No sabía Está diseñada con 460 kilates De diamantes perfectos Y piel de pitón negra Puede ser tuya Por 10 millones de dólares ¿Sabías que el 10 de marzo Se celebra el día de Mario? ¿Quién la tiene? Las tres primeras letras de su nombre Mar Se toman como el diminutivo de marzo Y las dos últimas letras Io Se sustituyen por el número 10 Las personas que padecen cáncer de lengua Muchas veces pierden parte del órgano Una solución es injertar tejido de la pierna O abdomen del paciente Ella es Cameron Quien venció al cáncer Y ahora tiene una lengua bicolor Esta es la Lourydea phoenixis Llamada así por su parecido Con la cara maquillada de Joaquin Phoenix En su papel de Joker Se puede ver claramente La sonrisa del popular villano en su cuerpo ¿Cuán alta puede ser una torre De un solo Lego de 2x2 Antes de que la pieza de hasta abajo Se destruya? Un matemático hizo el cálculo Y llegó a la conclusión De que se necesitan 375 mil piezas Una encima de otra Para romper la pieza de hasta abajo Una torre así mediría Más de 3.5 kilómetros ¿A quién se le ocurren estas cosas? Algunos autos de lujo Tienen limpiadores Para las cámaras de sus vehículos Oh ¿Qué dice eso? Si te estás pensando En operarte las pompas ¿Y ahora Cómo limpian el resto del carro? Porque ahí lo hago sucio No sé Dile a tu cirujano Que no exagere O la seguridad de los aeropuertos Te detendrá Cada vez que quieras volar La oruga de la polilla Lappet Tiene este curioso patrón En su cabeza Algunos dicen Que parece una carita feliz Otros que parece una calavera ¿Tú de qué le ves forma? Y hasta aquí La reunión con el patrón Ya saben que si quieren seguir Viendo más reuniones con el patrón Se van a dejar que suscríban Y ya el video estuvo excelente Me encantó Eso es todo Gracias